Y yo quiero insistir, si bien esta es una reunión donde estamos hablando esencialmente de la atención a los refugiados, esta tiene que ser también una oportunidad para manifestar con contundencia que si no termina rápidamente esa dictadura en Venezuela, esta situación se va a agravar y mucho más en el campo de lo que estamos viviendo con una pandemia como la del COVID-19, porque hemos visto la situación de las unidades de cuidado intensivo altamente precarias, la poca información epidemiológica, la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos que pueden constituirse en una bomba de tiempo donde ante las carencias eventualmente se van a presentar más presiones en los países limítrofes. Y creo que esta tiene que ser una oportunidad para reiterar que Venezuela necesita un camino cimentado en cuatro importantes acciones. El cese de la dictadura y el cese de la usurpación como primer eslabón. El segundo, la conformación de un gobierno de transición con participación amplia que lo acompañe la motivación de hacer, en tercer lugar, un rápido llamado a elecciones libres y poner también en marcha un programa de reconstrucción del hermano país. Esto es tan importante como los mecanismos de movilización de recursos para atender a los refugiados y creo que los dos elementos se deben hacer en paralelo, porque lo que se vive en Venezuela es la peor dictadura que haya visto América Latina en muchísimo tiempo. Y la voz de la comunidad internacional debe estar firme y franca para denunciarla y también para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en democracia y a vivir en libertad.